Y también en Guatemala el presidente Jimmy Morales arremetió recientemente contra el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos durante una marcha en la que participaron unos 20.000 vendedores del mercado de la terminal. Luego de escuchar las demandas de los vendedores, el mandatario aseguró que no hay quien defienda los derechos humanos en ese país. Gracias por estar acá. No los mandé a llamar. Sin embargo, estoy seguro que cuando la patria los llame, ustedes los trabajadores van a estar. Me he preguntado, ¿acaso hay quien procure por los derechos humanos hoy en este país? Que conteste el pueblo. ¿Cómo es posible que una institución vaya a la par de una organización que tiene más de 2.000 denuncias penales? Queremos decirles a esos grupos de presión nacional e internacional que respeten la decisión de nuestros votos en la urna electoral de cada cuatro años. Entre tanto, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y el Contralor General de Cuentas, Carlos Menco, se pronunciaron. El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos aseguró que la obsesión del mandatario de Guatemala, Jimmy Morales, con la Comisión Internacional contra la Impunidad SISIP, lleva al país a la ingobernabilidad. E hizo hincapié en la deplorable situación en la que se encuentran los hospitales, los hogares de cuido y las carreteras. Problemas que deberían ser atendidos por el Ejecutivo. Dijo textualmente que sería mejor que el presidente, en lugar de disociar la sociedad, tuviera acciones concretas en cuanto a sus competencias y no a estar dividiendo más al país.